muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy tu amigo bien estamos otro capítulo más de games in impact y el día de hoy nos toca hablar un poquito sobre lo que va a venir en el próximo teatro imaginario de las 5.2 que parece ser para diciembre vale en este caso el teatro imaginario que va a venir para esa fecha vale porque ya tenemos en la 5.1 ya la fui a revisar espero no equivocarme por cualquier cosa que me equivoque pues bueno ya os pido disculpas de antemano vale el próximo teatro nos va a traer como principal elementos a jugar elemento agua trueno y elemento anemo entre los personajes que van a traer de abertura para el juego es decir personajes que al principio del juego lo vamos a poder usar entre esos tenemos a kokomi sin q raiden sarah vale jim y liné vale liné perdón liné y obviamente algunos invitados especiales vamos a tener por ahí a de ella vamos a tener a bennett vamos a tener al señor orejas que no me acuerdo su nombre nunca tignari ya me acordé vale y a la señorita cole vale entre los jefes vamos a tener por ahí al emperador vale que básicamente si queremos saber cuáles son los jefes vamos a buscar por aquí en galería vale entre los seres vivos vamos a tener enemigos vale vamos a tener al señor cangrejo el señor cangrejo aquí el señor cangrejo vale vamos a buscarlo tranquilos de un segundo lo debo encontrar señor cangrejo donde está usted vale que debería estar entre los jefes que están por aquí vale este el cucus auro va a salir vale que es está aquí en básicamente en esta parte aquí éste sale también el primero va a ser el emperador por aquí debería estar el emperador pero el emperador acá estaba el emperador va a ser primero este ya lo enfrentamos en un teatro anterior así que no hay problema el segundo va a ser el cucus aureo vale de ahí vamos a tener un cuidado con ese que vamos a tener vamos a al gusano volador de sumerú a este de aquí vale el gusano volador y por último vamos a tener al generador de espacio que en este caso es una máquina debe estar aquí abajo vale que sería este de aquí vale que es el bosque está en fontaine vale tampoco es que sea complicado pero bueno igual y mete sus golpecitos así que por lo pronto chicos están bastante entre comillas fácil de estos enemigos pero pues bueno sobre todo el que sí hay que tener cuidado porque hay que conservar por ahí a ver si se logra poder invitar a una yela oa un personaje arquero yo recomendaría para el gusanito vale el gusanito este que está aquí voy a poner en contexto vale porque este es un hijo de puta y lo tengo que decir así se mueve muchísimo tanto debajo de la tierra como por encima vale y para bajarlo pues hay que hacerle reacciones elementales con lo cual pues bueno cuidado puede llegar a perder a perder nos perder tiempo lo cual hay que tener una combinación de equipo muy fuerte sobre todo que le llegue a pegar mientras está volando y las pocas veces que salga hacerle el mayor daño posible yo lo que recomiendo más fácil es yelan fichel entre los personajes que más recomiendo pero si usted sabe de algún otro como siempre déjenme lo bajito en la cajita de comentarios que puedo decirles de este teatro imaginario vale aquí me marca parte 1 vale y acá me marca parte 2 para enero vale tenemos aquí el de enero lo cual está bastante bien vale por ahí vamos a tener en el caso de enero vamos a tener los elementos de fuego hielo y geo vale como podemos ver vamos a tener a diluc para personajes para empezar el teatro vamos a tener a diluc vamos a tener a benet vamos a tener la coco cabra vale a ganju vamos a tener acá ella vamos a tener ahí dios se me olvida el nombre de esta muchacha vale más lisa y voy a decir no no vamos a tener a lisa navia perdón y vamos a tener a nuestra señorita primero geo posible que se me olvida su nombre también como siempre hablando los nombres de los personajes vale que se llama si no me recuerdo y ya olvide el nombre chicos vale donde está noel vale y despegados especiales vamos a tener por ahí a mona jing a sayu y a fizzle entre los enemigos van a ver bastantes complicados más o menos vamos a tener el geo bishop vale bajo bishop vamos a regresar con los enemigos vale al jovial que ya lo conocemos es uno bastante pelado de pesar lo bueno es que está al principio y no al final del conjunto de enemigos vale vamos a ver si encontramos al jovial por aquí hasta el producto dagarto vale que básicamente es este que cambia elemento vale va a ser el de agua lo cual tampoco no es que sea complicado matarlo viene bastante bien para pegarle con fuego el electro regis vale que este si es complicado de matar este hijo de puta para bajarle el escudo tienes que tener hielo así que tengan mucho cuidado vale para bajarlo porque a mí por ejemplo me cuesta mucho trabajo quitarle el escudo de hecho es de los personajes o enemigos que si cuesta un poquito quitarle el escudo si usted sabe quitárselo rápido muy bien pero al menos a mí me cuesta si no tienes hielo vale solita la suani la suani no es que sea muy difícil de matar vale pero sí que es algo complicadita vale sobre todo porque hace ciertos ataques que te pueden insta matar así que tengan cuidado no matar 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 100% pero sí que tengan cuidado sobre todo si tienen un escudo bien si no pues cuidado vale y por último vamos a tener algún ton vale al jefe de runjun casaurio este también está bastante bien para este con fuego con piro sin problema cuando tiene las tres bolitas de saca tres bolitas de la boca pues hay que ponerles quemadura a esas tres bolitas y al final pues bueno se las pon meramente se la vuelve a comer él y se auto indigestiona y se queda un rato y es fácil matarlo así que no es el más difícil de todos así que nada chicos eso es lo que tenía que mostrarles el día de hoy del teatro imaginario espero haya servido esta información y nos vemos en la próxima venga bye